La Rueda de Prensa La Rueda de Prensa Me gustaría saber qué conclusión sacáis Y sobre todo que expliquéis Por qué este mal inicio de temporada Bueno, el tema de... ¿Escuchas? ¿Hola? ¿Escuchas? Bueno, el... ¿Escuchas? Sí, sí, sí Ahora, ahora, ahora Nada, el tema de las reuniones Yo creo que no hay que darle más Más importancia de la que tiene Yo recuerdo Los tiempos de Santillana, de Juanito De Camacho, de Pirri Que también pasaban cosas de estas Yo creo que una reunión es lo más normal Del mundo, dentro de un equipo Dentro de un vestuario Y las conclusiones que se sacan Pues siempre son positivas Se habla de un poco de todo Evidentemente No se comenta porque forma parte De un régimen interno De un régimen de futbolistas De técnicos Y en ese sentido No puedo añadir nada más Pero yo creo que Que al igual que cuando Hemos atravesado momentos buenos También ha habido reuniones Ni siquiera han salido a luz O no se ha comentado Ahora que quizás haya Una crisis Por el comienzo Que está teniendo el equipo Pero yo creo que eso Pasa habitualmente En todos los equipos Y siempre es bueno Que se hable Que nos digamos las cosas A la cara Y que se digan las cosas Que nos tengamos que decir Sergio Antonio Muela Radio Nacional de España El sábado Ante la TV Madrid Se ve un poquito De desorden ¿Qué es lo que está pasando? No tenéis todavía claro Los conceptos volísticos ¿Qué es lo que le pasa al equipo Para que no esté jugando bien? Hombre Ojalá Lo sepamos Muy pronto ¿No? Con cierta credibilidad Porque en ese sentido Al comienzo De la De la Pretemporada Pues los partidos Con el sistema Que nos inculca El míster Pues los resultados Estaban siendo buenos Y la gente se estaba sintiendo Cómoda Quizás ahora es cuando Más unidos Debemos de estar Por la situación Que atravesamos Que es cierto Que el equipo No está jugando Los mejores partidos Que se está jugando Mal Que la gente Quizás no se encuentre Todavía Cómodo en ese aspecto Pero Que nadie duda De que el Madrid Va a volver a estar Ahí Porque tiene esa obligación Y porque tenemos Un equipazo Desde mi punto de vista Y poco a poco Vamos a seguir apareciendo Y que nadie duda Que el Real Madrid Va a aspirar A los tres títulos Es muy pronto La temporada Es muy larga Lo que sí que es cierto Que se atraviesa Un periodo Y por llamarlo De alguna manera Crisis Que incluso Ni lo diría Hemos encadenado Una línea De partidos Que no ha sido Nada buena Pero Yo lo prefiero Pasar la hora Que no a mitad De temporada O al final Cuando realmente Te estás jugando todo Ojalá no se iba Para aprender Para reflexionar Para exigirlo Nosotros mismos Y a raíz de ahí Pues salir adelante Pero Que nadie Invente Ni cuente historias Negativas Porque el equipo Está más sumido Que nunca Con un gran ambiente Dentro de un vestuario Con un entrenador Que estamos todos encantados Y los resultados Van a acabar saliendo Sin ninguna duda Tomás Buenas tardes Tomás González Martínez Buenas tardes Sergio Habéis hablado Estos días Que si faltaba actitud Yo no creo que faltara Actitud del campo Yo creo que no falta actitud Quizás Falta que se haga Acoplarse al sistema Del míster Que no es fácil Entendible Después de haber jugado Tres años Al contragolpe Jugará un fútbol Más elaborado Es más difícil Adaptarse a ese juego Falta Que los resultados Acompañen El fútbol Al fin y al cabo Son resultados Y cuando no se gana Pues es cuando se abre El tema de los debates Evidentemente Hay muchas cosas Que mejorar Poco a poco Pues los jugadores Incluyo el primero Iremos encontrando Nuestro mejor momento Nos iremos encontrando Físicamente mejor Y se verá En el rendimiento Y en el juego Del equipo Pues un juego mucho mejor La gente De nuevo Con mucha confianza Y quizás pues Esa presión O este inicio Malo que hemos tenido Pues mantiene Un poco a la gente Inquieta Pero como he dicho La gente es cuando Más unida Tenemos que estar Cuando más cariño Hay que darle A los compañeros Incluso darnos A nosotros mismos Para salir adelante Pero que nadie dude Que los resultados Van a volver muy pronto Y que Real Madrid Va a seguir ganando Como lleva siendo A lo largo De toda su historia Sergio Jaime Rodríguez Del Mundo Quiero ganar un ejercicio De imaginarte Hace un año Con un inicio de liga También Bueno Más complicado Todavía que este ¿Qué diferencias hay Entre sobre todo El ambiente que hay Dentro del vestuario Hace un año Y el que hay ahora? Pues pasado y presente Yo creo que Del pasado Sería un error Hablar a día de hoy Nosotros Tenemos que Responder En la actualidad Y yo creo que Nos sentimos afortunados De estar donde estamos Nos sentimos Privilegiados De la vida Por defender Los colores De Real Madrid El mejor equipo Que pueda haber En la historia Pero hoy día Pues no ganas Con el escudo Tienes que demostrar Tienes que trabajar Debemos exigirnos A nosotros mismos Y estamos en el camino Poco a poco Vamos a intentar Recuperar la imagen Que debemos de tener A nivel mundial Y sentirnos a gusto Con nuestro propio trabajo Y conforme Vayamos sintiendo eso Y haciéndolo Pues los resultados Van a venir Porque cuando el ambiente Es bueno El sacrificio Y las ideas Y todos remamos En la misma dirección Está todo En esa dinámica En ese encaminado De esa forma Las cosas acaban saliendo Hola Sergio Akin Ale Rodríguez De Televisión Española Lo que llama la atención En estos dos últimos Bueno No más resultó en elche Pero sin mal juego Y después del derbi Que los jugadores Cristiano fue el último Del derbi Se han atribuido Mucha parte de esa culpa Y habéis Todos a la una De defendido al míster No sé si también Por iniciativa vuestra Fue también Esa reunión de ayer Bueno El motivo de la reunión Es lo menos Yo creo que Al final La eficacia Que pueda tener Y en ese sentido Yo creo que Es muy positivo Y como dijo Cris en su día Hace muy poco Después del partido último Pues yo creo que Nosotros estamos Completamente Con nuestro técnico Confiamos plenamente Y por supuesto Que aquí somos Todos responsables El míster es el encargado De poner el once titular Hacer los cambios Y tiene su parte De responsabilidad Al igual que nosotros Tenemos la responsabilidad De responder Dentro del campo Y ahí pues Hay que unificarse Y estar todos juntos Y sacar siempre Conclusiones positivas Lo negativo Ya lo tenemos enfrente Y lo tenemos siempre fuera Por lo tanto No debe de influirnos Ni que nos No haga cambiar La actitud A ninguno de nosotros Hola Sergio Álvaro de la Rosa El diario AS Hablabas que los jugadores Necesitáis cariño El otro día el Bernabé Acabó muy enfadado ¿Cómo esperas a la gente Mañana? ¿Qué le pedirías? Es normal Está claro que Cuando estás en este club Y los que tenemos Más experiencia Más años aquí Pues sabemos Lo exigente Que es nuestra afición Pero obviamente Pues lo entendemos A todos nos gusta ganar Evidentemente A la afición también Está acostumbrada A ver a su equipo Jugar bien Y es positivo Que te exijan Y que la gente Estemos quedada Porque es señal de que Confían en el equipo Y que saben que podemos Dar mucho más Pues en eso estamos ¿No? A intentar Volver a ilusionar A todo el mundo Que la gente Se sienta Identificado Con la camiseta Que defendemos Y todo Y todo Irá bien En caminar Hola Sergio ¿Qué tal? Álvaro Montero Deportes 4 Después de que el Bernabéu El otro día Broncara de alguna manera A Benzema Y sobre todo Con la bronca Que tuvo con Pepe Me gustaría saber O que me dijeras Uno ¿Cómo ves a Karim? Y dos ¿Cómo se resolvió? Si es verdad Que ayer Pepe Le pidió perdón Y si entendió Karim Sus disculpas Bueno Yo creo que Lo que menos importa Si es Lo que pueda empezar La gente Yo creo que Como he dicho antes Lo que pasa en un vestuario Debe quedarse dentro Y ayer sí que es cierto Que cuando hay que resolver cosas Pues se resuelven Quien lleve la razón Yo creo que es lo de menos Al fin y al cabo El tema es que Se solucione Y aquí estamos Para ayudar A los compañeros Cuando no atraviesan Buenos momentos Es evidente que Karim vive del gol Y cuando no hay goles Pues hay críticas Pero que nadie dude Que Karim Desde mi punto de vista Es de los mejores Delanteros del mundo Cuando lo acompañe La racha Pues nadie va a dudar de él Pero es cierto Que la gente Pues nos han pitado A todos en el Bernabéu Por aquí han pasado Los mejores futbolistas Del mundo Y todos Saben lo que es Escuchar al Bernabéu Pitarte Que no es agradable Por supuesto Pero que es súper exigente Y a nivel personal Es un motivo más Para inculcarte Personalmente Que debe de trabajar Que nadie duda De eso Pero que cuando la racha Sea positiva Las cosas van a salir Hola Sergio ¿Qué tal? Muy buenos Fernando Burgos ¿Cómo es posible Que después de una buena Pretemporada Con buenos resultados Con buen juego El equipo haya pegado Esos No sé cuántos pasos Hacia atrás En cuanto a fútbol Que no en cuanto a resultados Excepto la derrota Frente al Atlético de Madrid ¿Qué causas hay? Causas yo creo que Quizás no son No se puedan No me pueda decantar Por una en concreto Lo que es cierto Que somos los mismos jugadores El mismo entrenador La misma filosofía de trabajo Que podemos dar quizás Un mayor rendimiento individual Cada uno mucho mayor Pues en eso estamos ¿No? En poco a poco Y recuperando esa confianza Que quizás Sea un matiz muy importante En eso Que haya cambiado El tema del juego El tema del sistema Que yo creo que En ese sentido Es lo de menos Pues poco a poco Yo creo que La confianza en uno mismo Es lo que hace Que las cosas Vayan cambiando Y cuando hay un ambiente tranquilo Hay una unidad Dentro de un vestuario Pues las cosas deben de salir Y nadie duda Hacemos las últimas Otras preguntas Para Sergio Ramos Gracias Sergio Por Sergio Ramos Y John Cuero Ahora tiquitaca No sé cómo os habéis tomado Que públicamente El entrenador dijera Todavía que había faltado actitud No sé si coincides con él ¿Cómo, cómo, cómo? Que no sé Cómo os habéis tomado Que el otro día El entrenador dijera Públicamente Que había faltado Un poquito de actitud Al equipo Bueno No hay que sacar tampoco Las cosas de contexto Yo creo que Que al equipo No es que Le haya faltado actitud Nosotros salimos Siempre Con la idea De dar todo lo mejor Salimos con Con la certeza De irte a casa Con la conciencia tranquila De haberlo dado todo Pero después El fútbol es un deporte Que puede pasar de todo Y hay veces que se gana Hay veces que se pierde Y en ese sentido Yo creo que el Mister Está contento Con la plantilla Que tiene Confía plenamente En sus jugadores Como confiamos nosotros Plenamente En él Y cuando hay eso Que es lo importante Lo demás va a llegar Alberto Navarro En directo para Realmadrid.com Bueno Copenhague ya demostró En casa ante la Juve Que es un rival peligroso ¿Qué es lo que más Os preocupa a vosotros Del conjunto danés? Hombre A día de hoy Pues Nos importa mucho Recuperar Nuestra imagen Sentirnos bien Con nosotros mismos Y qué mejor manera Que Haciéndolo Hablando dentro Del terreno del juego El Copenhague Pues un rival Que ha hecho méritos Para Para estar ahí En la Champions Y aunque a priori Se diga que es el El menos favorito El que menos nombre tiene En nuestro grupo Y el que puede ser A priori más flojo Es el que En el fútbol No te puedes confiar Porque cualquier equipo Te complica la vida Ya está Ya está visto y demostrado Villarreal Son equipos que nos han complicado La liga En los últimos partidos Por lo tanto Se merecen El máximo respeto El Copenhague Tiene una historia muy corta No sé si son 20 años Pero ha ganado 10 ligas Tiene jugadores Que marcan la diferencia Y debemos Con el máximo respeto A todos los rivales Muchas gracias Pasamos al turno de preguntas Para entrar Del Real Madrid Y Carlos Ancelotti Seguimos haciendo Una pregunta por intervención Y le recordamos Que se debe identificar Con su nombre Y el del medio Now we move on Into a round of questions For Carlos Ancelotti Buenas Mr. Nacho Peña Para Punto Pelota Quería preguntarle Por esa cena de ayer Con José Ángel Y con Florentino Y fundamentalmente Si usted les pidió Un delantero No, disculpe Creo que no interesa A nadie Con qui voy Con qui como Y con qui sé Es una cosa privada Eso es No creo que Es el asunto De nadie Esto ¿Viste aquí? I would like to Take a question In English If that's okay In English Si en la prensa Danesa Ha habido mucho Que la derrota La derrota Antes ha sido Es un partido Muy importante Ayer A la mañana Que consideramos Y esperamos Contra Atlético Estoy seguro La actitud De cambiar De partidos Es importante En inglés Sobre el fútbol Español Estoy hablando De El gran juego Que existe Entre los grandes clubes Aquí en España Y quería pedirle Su opinión Sobre si existe Este debate En España Sobre El aumento De la competitividad En la televisión En la liga española Y que es Como esto afecta A los derechos De televisión Y sobre todo Para que la liga Siga compitiendo Con otras competiciones Bueno Es una pregunta Muy difícil Sobre todo Para mí Porque no me corresponde A mí Debatir este tema Yo estoy Yo participo Técnicamente Y tácticamente En los partidos Y evidentemente La situación Es la que es Hay dos equipos Importantes Hay Un tercer partido En la liga Con matriz Pasa lo mismo En otros países En Italia En Francia En Inglaterra Y para A mí no me corresponde Ni me resulta fácil De hablar sobre Sobre los derechos De televisión Directo en Radio Marca Se habla mucho De la influencia Que tiene Florentino Pérez En las decisiones De Carlo Ancelotti En las decisiones Que toma Carlo Ancelotti Quería saber Usted como Recibe esto O cuando lo escucha O cuando lo lee Si lo ha escuchado Y saber por ejemplo De los fichejes Que ha hecho el equipo Este año Yarramendi Garot Bale Isco ¿Cuáles fueron Peticiones suyas? Creo que Florentino Pérez Es la persona más importante Aquí en Real Madrid Ha hecho muchas cosas Para traerme aquí Creo que es un presidente Muy inteligente Que me da Todas las oportunidades De trabajar A mí mejor Aquí El fijaje de los jugadores El fijaje de los jugadores Cuando vamos a fijar Un jugador Es porque Todos estamos De acuerdo Por esto Nos hablamos de esto Creo que Lo fijarse De estos jugadores En este mercado Fue muy bueno Estoy muy contento Porque Llegado Jugadores Muy muy Importantes Con mucha calidad Sí Mister Se está repitiendo La San Salem De Algeciras Porro Se está repitiendo La misma historia Con usted Lo mismo que pasó Al principio Con Paris Saint Germain En cuanto a Dificultad En los resultados ¿Cree usted Que mañana Es el momento De dar un golpe fuerte Y salir de este bache? Yo creo que Los resultados Fueron buenos Porque Antes Hasta La última semana La última semana No hemos hecho bien Todo el mundo Conoce esto Antes Los resultados Fueron buenos Hemos jugado Ocho partidos Oficiales Ganando Cinco Ganando seis Ganando cinco Dos Dos meses Hemos realizado Un mes perdido El problema Que Todavía No hemos Empezado A jugar Con naturaleza Esto es normal Cuando tocando Cualquier cosa Como fue el año pasado A Paris Saint Germain Tiene que Prender más tiempo Para que los jugadores Utilizan el sistema Utilizan el sistema En manera más natural Posible Hola buenas tardes Juan Ignacio García Ochoa Del diario Marca Quería preguntarle Si ve a Álvaro Morata Preparado para ser Delantero centro Delantero centro del Real Madrid No ya en un partido Puntual Sino a lo largo De toda la temporada En el caso De que decidiera Camargo Morata Tiene la capacidad La habilidad Para jugar Delantero centro En el Real Madrid Esto es la razón Porque Está en la plantilla Listo para Para jugar ¿Por qué no? Hola Carlos Filipe Perici Gazzetta Sport Quería saber si Después de Son casi tres meses Que estás aquí Ves que hay una diferencia Entre los que tú quieres A nivel de juego Has hablado mucho De posesión De la pelota Y lo que Pueden darte Tus jugadores Que parecen más Aptos al Al contraataque Si te están Surgiendo dudas O si sigues Por el mismo camino De cuando has llegado Yo creo que No Creo que Podemos hacer más Podemos hacer más Porque Creo que El posesión En este momento Con el posesión Hemos perdido Un poquito de equilibrio Defensivo Estamos Somos más Fleble Defensivamente Creo que Necesitamos buscar Un equilibrio Rápido Entre la posesión Que tiene que Continuar Más equilibrio Defensivo La recuperación Del balón En mi opinión En este momento No es buena Por esto Empezamos siempre Luego atrás Buscando Buscando siempre Un equipo Muy compacto Y por esto Y por esto Difícil Buscar una solución Ofensiva Eficaz Hola Voy a arreglarlo Voy a arreglarlo También es normal Que la afición Está enfatada Porque También yo No puedo ser contento Del equipo Eso es normal Tener una afición En español Y también Y también Los jugadores Que en este momento No están En una condición Optimal Recuerdo A la palabra De Pepe En el campo Yo creo que En el campo Es Normal Que los jugadores Hablan Y de vez en cuando No Porque el equipo En el momento No es tan Los jugadores Están un poquito Calientes Es normal De hablar En una Manera Particular Esto no es No es un problema Karim Ha comprendido Muy bien No tengo problema Pepe y Karim Mañana Si va a jugar Karim Creo que Va a ser Un Buen partido Hacemos las dos Últimas preguntas Las dos cuestiones Hola Carlo Eleonora Yo veo de terra Quería saber Por qué No consigues Que el equipo Juegue bien ¿Por qué no juega bien? Porque no Consigue Que juegue bien Consigue No sé ¿Qué día le consigue? Porque no Si a Porque en la escuadra Porque en la escuadra No juega bien En suma La escuadra No juega bien Porque Como he dicho Hemos cambiado No creo que hemos cambiado Muchas cosas Muchas cosas Pero creo que En este momento La posesión No es natural Ahora necesitamos Más tiempo Para pensar Para proponer Una jugada Eficaz Creo Sobre todo La razón Hemos perdido Un poquito De equilibrio Defensivo Pero El equipo Va a jugar bien Yo soy seguro Muy pronto Última pregunta Las cuestiones Hola Míster José Aguado Del periódico La razón ¿Usted piensa Que esta plantilla Necesita refuerzos? No Yo tengo una plantilla Muy buena Muy buena Muy buena Y en este momento Me está haciendo bien Yo tengo mucha confianza En todos los jugadores Como he dicho Muchas veces Aquí Me han preguntado Esta es la plantilla Más fuerte Que he tenido En mi carrera He dicho No puedo decirlo Porque he tenido Jugadores fantásticos Pero Como he dicho Estoy muy contento De esta plantilla Esta plantilla Tiene que jugar mejor Pero Esto es un problema Y voy a arreglarlo Como he dicho Muchas gracias Gracias